La Manera de Tu Vida La Manera de Tu Vida Tendría que llorar por ti y me río como un loco. Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima. Ha tirado nuestro amor por la ventana y me río, me río, me río, me río, me río. Tendría que llorar por ti y me río como un loco. Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima. Ha tirado nuestro amor por la ventana y me río, me río, me río, me río, me río. De una manera cómica te has portado conmigo. De una manera cómica te has portado el destino. Yo no lo esperaba, se ve que soy un tonto y ya tiene jugadas que pierden unos y otros ganas. Tendría que llorar por ti y me río como un loco. Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima. Ha tirado nuestro amor por la ventana y me río, me río, me río, me río, me río. Tendría que llorar por ti y me río como un loco. Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima. Ha tirado nuestro amor por la ventana y me río, me río, me río, me río, me río. Ha tirado nuestro amor por la ventana y me río, me río, me río, me río, me río. Ha tirado nuestro amor por la ventana.